Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de ahora que me estén viendo, les traigo una receta de un rico omelette gourmet, es facilísimo y realmente al final del video van a ver la presentación de este rico omelette. Lo que vamos a necesitar es pimienta negra, un poco de sal, esto es al gusto, crema, dos huevos, nuestro spray, es aceite para rociar nuestra cacerola y nuestros utensilios para batir nuestro huevo y nuestra tacita. Tenemos nuestro sartén, vamos a mezclar nuestros dos huevos con un poco de crema para hacer nuestro omelette, un omelette verdaderamente que sean todos. Ponemos un poquito de crema, con esto, un poco de crema, de sal al gusto y pimienta al gusto. Vamos a agregar nuestra pimienta y un poco de sal. Vamos a batir bien, rociar con nuestro aceite, nuestro sartén. Vamos a vaciar nuestra mezcla. Ahora solo lo que hacemos es doblar un poquito de esto. Ya, esperamos a que estuve. Para un minuto vamos a doblar nuestro omelette a la mitad. Ahora lo vamos a cambiar de lugar a lugar Y esta un excelente omelette gourmet Lo van a sacar depende del dorado que ustedes gusten Y aquí está la presentación de nuestro rico omelette Lo pueden acompañar con unas ricas papas y una rica ensalada Y la clásica salsa que no nos vaya a faltar para que nos dé el gusto a nuestro omelette Ahora vamos a probar como nos quedó nuestro omelette Mmm, riquísimo Gracias, hasta la próxima ¡Gracias!